Me está diciendo que vamos a tener que jugar al juego. Tú sabes que en este juego, si pierdes, te eliminas para siempre, ¿verdad? Tienes H4, pero para eso soy yo la líder ahora mismo aquí. ¡Es verdad! No está el líder supremo, estoy yo. Líder, ¿vas a hacer el primer juego? Sí. ¿Qué tienes que estar atento? Por si fallan, ¿eh? Si fallan, yo me encargo de eliminar. Jugaremos, muévete luz verde. H4, sí. Ahora pertenezco a esta banda y como se enteren de que intento escabullirme, intento irme. A mí sí que me eliminan, a mí también. Me tienen pillado, H4. Así que, Laurita. Bueno, chicos, ya sabéis quién soy. Soy H4, sí. Lo que pasa es que vuelvo a ponerme la máscara para meterme aquí, en este juego, el juego del calamar. He encontrado a Laurita y quiero salvarla como sea. Chocotro, no te digas más que soy Laurita. Oye, ¿verdad? ¿Cómo eres el líder, no? Yo soy la líder, tú no puedes hablarme. Y ahora mismo el soldado se estará diciendo, ¿por qué está hablando la líder tanto con ese jugador? ¡Venga, vale, vale, venga, pues venga, me pongo la máscara, va, va, va. Chocotro, tú ahora piensas que yo soy una líder, no piensas que soy Laurita. Tranquilo. Vale, vale, se me cae la máscara. Ah, de esta, la cámara. No tengas miedo. ¿Qué hacemos entonces ahora? No tengas miedo a la hora de jugar el juego, Chocotro. Vale. Yo no voy a permitir que elimine a Laurita. Pero espérate, ¿que tengo que jugar a un juego, Laura? Chocotro, sí, ya empiezan los juegos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Sarita? No, pero el juego, el de Sarita está a salvo. Sarita al final la ha dejado salir del coche y ella ha vuelto a casa. Lo que supongo que estará buscando ayuda, llamando a H7 y todo eso. Ahora, una cosa, Laura, me estás diciendo que vamos a tener que jugar al juego. Tú sabes que en este juego, si pierdes, te eliminas para siempre, ¿verdad? Yo soy a Chocotro, pero para eso soy yo la líder ahora mismo aquí. ¡Es verdad! No estoy el líder súper, no estoy yo. Eso es mucha ventaja, chicos, menos mal. Bueno, voy a poner la mascarada para jugar. Venga, venga, venga. Por eso vamos a hacer un juego. Son nosotros, no va a venir ningún jugador más, chicos. Para que así puedan salvarse todos. A ver, tarjeta comprobada. Vaya, ya está. Ya está, estoy comprobado. Líder, ¿vas a hacer el primer juego? Sí, tú tienes que estar atentos por si fallan, ¿eh? Si fallan, yo me encargo de eliminar. Sí, pero cuando yo te dé la orden, ¿eh? Siempre a mi orden. Muy bien, líder. Vale. A ver, chicos. Ay, chicos. Voy a explicarles el juego. Voy a explicarles el primer juego. A los concursantes, chicos. Voy a ello. A ver. Chicos, ten cuidado. Concursantes. No sé dónde me habéis metido, ¿eh? Chicos, tranquilos. ¡Ya ha venido un juego! Tranquilo, yo la conozco. Tranquilo, no preguntéis. ¡Ya, qué cuento! ¡Vaga, vaga, vaga! ¡Va, vaga, vaga! Silencio. Vale, vale, vale. ¡Soldado! Coge el de la máscara de hacker. Tráemelo aquí. Chicos, esperadme. Coge el de la máscara. Retírate, soldado. Chicos, que soy la última vez que le dices eso a los concursantes. Vale, es que estaba muy nervioso y quería tranquilizarlo a los pobres. Ahora ya se han quedado más tranquilos. Imagínate que fueras tú. No, no te hagas el bueno. Chicos, que estas gente son criminales. Vale, vale. No le dices nada tú. Tranquilo, no va a pasar nada. Pero, ¡cámonos, cámonos, cámonos! Vale, vale. Venga, hazte como el que... Vamos a jugar el juego y no va a pasar nada. Porque yo me voy a encargar de que aquí no se elimine nadie. Mientras yo se encarga de las pruebas, aquí no se va a eliminar nadie. Vale. Pero, venga, chico. Venga, yo ya no digo nada. Pero tenemos que hacer el paripé. ¡Y cállate! Venga, me enseño al plan. Venga, me voy con él. Vale, vuelvo. ¡Soldado! ¡Soldado! Atento. Atento a ellos. Va a empezar el juego en breve. Vale, líder. El primer juego, chicos, tranquilo, venga. A ver. ¿Dónde nos ponemos? Os voy a explicar de qué va a tratar el primer juego. ¿Ya empezamos? Sí. Sí, ya empezamos. Es que no pasa nada. Pero no pasa nada. Ya vamos a empezar. Venga. El primer juego. El soldado va a estar vigilándoos para que no hagáis nada raro. Tiene que hacerlo con una pistola. Es que, claro... ¡No hagas más preguntas! Os voy a decir una cosa, chicos. Si perdemos, nos eliminan para siempre. ¿Cómo? Es que tenía que decirlo, pero tranquilo. No pasa nada. ¿Pero qué juego haces, macho? Es el juego del calamar. Pero bueno, ahora lo voy a ir. ¡Totar la pata! Venga, vale, vale. Venga, va, va, va. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? ¡Por favor! ¡Tranquilo! ¡Silencio! Tranquila, tranquilo. Venga. Vamos a jugar a luz roja, luz verde. ¿Sabéis cuál es ese juego? Pero si yo me juego de pequeña. El pollito no. El pollito inglés de toda la vida. El pollito inglés. El pollito inglés. Eso sí, es que aquí se ve diferente. Chicos, aquí se dice el pollito inglés de toda la vida, pero es luz roja, luz verde. En este gremio del juego del calamar. A ver. ¡Ya está bien tan temblar! Venga. Ya está bien. Soldado, atento. Yo me voy a encargar con esta cámara que está aquí grabándolo todo, porque está grabándolo todo, de ver de ver quién es nuevo, quién no. Cuando haga así estaré contando luz roja, luz verde. Y cuando haga así, como pille alguno moviéndose, queda eliminado. Líder, Líder. Por favor. ¿Qué pasa en el demás con los que pregunto aquí otra vez? Es que vamos a ver. Es que yo sepa a este juego se ha jugado toda la vida en un árbol. O sea, usted tiene que estar contra un árbol así y darse la vuelta. Es que ahí no pega, ¿no? ¿O cómo lo ve usted? No me diga lo que tengo que hacer. Vale, vale, vale. Ponlo firme. Bueno, vaya golpe que me ha dado. Oye, me ha dolido, ¿eh? Laura, por favor. Líder, por favor. Escucha, Líder. Sí, 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 sí. Como no te calles, esto vas a eliminar el primero. Ay, chicos, lo que les he pedido es un H4 para que me crea todo el mundo. Chicos, creo que aquí está bien de los YouTube para empezar el juego. A ver, venga. Voy a empezar. ¿Cómo era la canción? Lo estáis viendo, ¿no? Así, chicos, con la cámara es una ventaja porque se puede ver si se mueve o no. Venga. Voy. Jugaremos, muévete, luz verde. Vale. Ninguno se ha movido. Venga, que lo hagan bien, por favor. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Guardia! ¡Soldado! ¡Eliminado! Pero, espérate. Tú que te has pasado de lista, ¿no? Has querido irla más rápido, te has pasado de lista. Ayúdame. ¿Quién se mueve? ¿Qué de eliminado? ¡Eliminado! El jugador verde. Eliminado el jugador verde. ¡Soldado! ¡A por ellos! ¡Laura, Laura, espera! ¡Que no te muevas! ¡H4, Gatalin, ibas! ¡Soldado! ¡Que no lo elimine! ¡Que no tengo un plan! ¡Soldado! ¡Quietos ahí! Tengo un plan H4. Sígueme la corriente. Vale. ¿Me muevo ya o no? Sí, pero ya te puedes mover. Has sido el único que has ganado. Tengo un plan. H4, sígueme. Cuando yo te diga, tienes que hacer desaparecer a los concursantes. No voy a dejar que el soldado los elimine. ¡H4! ¡Qué buena idea, Laura! ¿Sabes lo que voy a hacer? En vez de hacerlo desaparecer, lo que voy a hacer es teletransportarlo a un lugar seguro, ¿vale? ¡Claro, chico! ¡Qué buena idea! Teletransportarlo a sus casas o algo. ¡Claro! ¡Pobres personas que no saben lo malo que es este juego! ¡Esto es malísimo! Al soldado lo tienes que convencer de que lo vamos a hacer desaparecer mejor que eliminarlo. ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Buena idea, Laura! ¡Y tú! ¡No vayas como que eres amigo mío! ¡Atento! ¡Vale, vale! ¡Soldado! Dime líder. Tengo al ganador de este juego. Es este hacker de aquí. He ganado, sí. He sido el mejor. He tenido suerte, pero bueno, lo he conseguido. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con estos dos? Eliminarlos. ¡A mi orden, eh! Vale, líder, vale. ¡Chicos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No me voy a querer volver a mi casa! Tranquilos, me voy a saber. ¡Quietos, a los dos! ¡Separados y dos la mano! ¡Vale, vale! Laura, dile que se ponga la mano aquí. ¡Venga! Poneros la mano aquí. Sí, sí, sí. Así. ¡Soldado! Dime líder. Tengo que decirle algo. Me dicen desde arriba, me dice el líder supremo, que no vamos a utilizar esto para la eliminación. vamos a utilizar un recurso nuevo y más moderno. Y para esto lo voy a hacer yo. Vale, muy bien. H4, cuando te hagas así, los haces, pero de las portas se vale. Venga, yo estoy detrás concentrándome. Espérate, tengo unas cosas. Chicos, por favor, dar todo el like para darme energía y poder ayudar a estos dos amigos. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Lay! Ahora ya estoy recargado. Chicos, gracias por dar like. Ahora sí lo puedo hacer desaparecer. Lo voy a llevar un lugar seguro. ¿Dónde lo llegó? A la mansión hacker. Venga, vale. Sí. Venga, chicos. Bueno, a la de tres va a pasar algo. Una, dos y tres. Bueno, ¿dónde están? Esa es la nueva forma de eliminarlos. Nos hacemos eso parecer. Esto es algo muy moderno, soldado. Yo creo que deberíamos de enseñárselo a todos los demás. Uy, vale, vale, perdón. Líder, ¿ahora qué? ¿Ahora? Eh, mire, ¿sabe lo que tenía que hacer? Líder, líder. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.